Las respuestas al Madrid post-COVID se han formalizado este martes con un pleno extraordinario en el que se han firmado los históricos pactos de la Villa, hasta 352 medidas consensuadas con todos los grupos con representación en el Pleno de Cibeles, PP, Ciudadanos, Más Madrid, PSOE y Vox. El alcalde ponía en valor el esfuerzo de todos los concejales para conseguir este acuerdo y la capacidad de dejar sus diferencias a un lado. Hoy esto es un espejo, no solo para Madrid y los maileños, sino también para España y los españoles, de que hay una forma distinta de entender la política, que hay una forma diferente de hacer la política, que hay una forma en la que respetando que cada uno pueda pensar lo que quiera pensar, también se pueden llegar a acuerdos en beneficio de todos. La vicealcaldesa de Madrid considera que estos pactos ponen a los políticos a la altura que se merecen. Esta ciudad ha tenido en los momentos más duros un gobierno a la altura de lo que se merece. Vuelvo a decir, y lo diré siempre, que esta ciudad ha tenido también en los momentos más duros la oposición que se merece. El resto de partidos que conforman el Pleno del Ayuntamiento de la Capital también se han sentido orgullosos de estos acuerdos, pese a las diferencias ideológicas. Nos toca no defraudar las expectativas de la ciudadanía y poner en marse de inmediato estos compromisos que adquirimos hoy con los madrileños y las madrileñas. Por eso estos pactos no son un cheque en blanco, son, como le decía, un compromiso que adquirimos todos y todas con la ciudadanía. No nos hemos sentado en una misma mesa para reprocharnos nuestras diferencias. No, todo lo contrario. Hemos mirado todos juntos en la misma dirección, con la mirada puesta en un objetivo común, demostrar a los madrileños que estamos a su altura. Sin renunciar a nuestras legítimas diferencias políticas e ideológicas cuando está en juego el interés general, cuando estamos hablando de las cosas de comer, cuando estamos hablando de las cosas fundamentales. Estos acuerdos no son los pactos de la Moncloa, ni pretenden serlo, pero se parecen aquellos en que aquí a nadie se ha excluido, ni nadie se ha auto excluido. Estamos todos. Estas 352 medidas han sido estudiadas y diseñadas por grupos de trabajo distribuidos en cuatro áreas, economía y empleo, área social y vivienda, movilidad sostenible y reordenación urbana y cultura.